La mano, la mano, la mano en fecha. Arriba. Pero... Hola. ¿Cómo lo he hecho bien? Perdóname, buenos días. ¿Cómo tengo que...? Ah, vale. ¿El taconazo? ¡Ping! Ah, ¡ping! Ah, vale, vale. Muchas gracias. A la orden. A la orden. De acuerdo. Muchísima buena novatada, José Luis. Pero sí te llevaste un tirón de orejas. ¡Oh, Guisma! ¿Por qué? ¡Oh, Guisma! La izquierda y la derecha. Sí, las órdenes, ya lo sé. No me lo nombre. No me lo nombre. ¿Por qué? Por Dios, Guisma. ¿Pero qué te pasó, hijo mío? Ay, si tú lo supieras. Eso es para estar allí. Eso sí. Pero como ahora ya no se hace la mini, no puedo ir. Esta noche llega al cuartel. Sí, por esta noche. Por esta noche. Sí. La cabeza era la barba. Ya. Ahí no había nada. Pelado, pelado, sí. Después, por la mañana me dieron la ropa de faena. Sí. Le cogí más de dos cuartas. Sí. Las pantalón. Sí. A la guerrera de faena. Qué sé yo. Me sobraba por todos lados. Era para un hombre, Tom. Pues yo pesaba 65 kilos. Claro. Te estamos viendo una foto tuya. Y qué guapo. Ahí. ¡Ay, ese marinerito! ¡Uy, qué guapo! Qué po' aquello. Y entonces, ¿qué pasó? Y resulta de que al otro día, yo estaba yo pensando en mi casa. Y iba a estar pensando. Claro. Y me pusieron en el patio de armas a hacer la obstrucción. Y formamos todo. Y se cubran, se cubrimos. Sí. ¡Pasó! ¡Iquierda! Y hago yo para acá. Pero era por los nervios. Tú solo. Yo solito. Ya, claro. Y eso es lo que pasó con... ¿Qué artista soy? Yo he acertado y todo lo he mandado. ¡Qué original soy! ¿Y qué te dijeron? ¡Qué fenómeno! ¿Y qué te hicieron? ¿Qué me hicieron? Al fenómeno, ¿qué me hicieron? Que llegó un sargento primero, que era la primera vez que lo vi. Sí. Y yo, es que me regaló y dije... Ven aquí. Espérate, parte. Me cogió por aquí y... Y sargento, que aquí tengo otra, ¿eh? Aquí tengo la otra, ¿eh? Que esta ya... Esta ya la tengo colgando. Esto es para que mañana o después... Sí. No te sorbites. Abusor de mi sargento. Y ya no se te olvidó. ¿Ve usted la formación? Y el güero al mío. ¿Qué te pasó, hijo mío? ¿Qué te contaron? Con la calor que hacía... 50 grados de la sombra. Cuando me tocaban, Diana, me hacían la petanca. Sí. Me amarraban... La petanca, yo no sabía lo que la petanca. La petanca... Me amarraban las sábanas... Sí. Alcalde de la cama. Y allí, como había que hacer la cama, en dos minutos... Y te la amarraban, fíjate tú, cuando decían a formar fila. Nos llevábamos la sábanas a engansar, a engansar, porque allí no había maneras. Y eso era cada dos por tres. Y para dormir por la noche, ¿qué te hacían? Bueno, allí, como era una calor de 40, 45 grados, teníamos que regar las camas de noche, papá de dormir. Paco, es verdad, es verdad. Que tú tenías un compañero en la mili que le daba al mollatillo un poquillo más de la cuenta, ¿no? De la cala, de la cala, de la cala era. Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasó un día? ¿Qué le pasó un día? Que le dice el sargento, Málaga, te voy a acudir a meter la dulce y dice, y usted también es conmigo. Figúrate tú, figúrate tú. Y usted también es conmigo. Málaga. ¿Dónde amaneció? En la olla de la comida, por la mañana. En la olla de la comida, por el día de hoy, se lo encontró el tío borracho perdido allí, acostado. En la olla de la comida, fue a hacer café, porque donde se hacía el café, donde se hacía la comida se hacía el café por la mañana. Pues ahí amaneció el tío. Hemos estado viendo además una serie de fotografías vuestras y estabais los dos. Sí, claro. Y yo digo, fíjate cuántas fotos, cuántas veces de permiso, cuántas... No, es que tú te trasladaste cerca de donde él estaba haciendo la mili, porque tú dijiste, ¿te iba a dejar a mi niño solo? Además que era un niño, ¿eh? Porque mira, yo lo conocí de ella. Y tú ya era una mujer que sabía. Casi me bauticé junto con él. Sí. Porque vivíamos de frente. Sí. Mi madre no quería ni su madre que nos hiciéramos novios, porque éramos niños. Porque era muy chico con 13 años, no fue con 13 años. Y decía que después la familia iba ya a perder las amistades. Ya. Yo tenía 13 años. Sí. Y él 16. Fíjate. Y dijeron a la familia que no, iba ya escondida. Pero nosotros, detrás de unas aulas que entonces estaban poniendo los narahitos en la calle Almaraz, y casi quedábamos yo, y nosotros parecíamos dos pichones detrás de los narahitos en la zona, para que no lo viera nadie. Ya ve que sería, una vez venía mi suegro, desde la calle para entrar en la calle mía, que era estrecha. Sí. Y él dejó ya, porque no quería que fumase. Se puso un cigarro en el bolsillo. Estrenando el abrigo, Isma. Uf. Estrenando el abrigo. Todo en serio. Ay, estrenando el abrigo. No tenía que ver cuando haber venido. Y yo me tiran en el abrigo debajo para que no me vieran. Bueno, bueno. Y mi suegro era de muy pocas palabras, por ejemplo, y él le dijo, como no lo habló, y cuando llega a su casa, vaya la que se ganó, nosotros dejó ya siempre. Y ahora llegó la hora de ir a la mini. Y tú dijiste, yo, lo más cerca de él, y te fuiste a trabajar. Y más dos años. Yo digo, yo dos años aquí, yo busqué una casa, que fue maravillosa, de aquí le mando un saludo porque me quiere mucho, tomar hueso. Te fuiste a trabajar allí. Creía a mis niños, he juntado dinero, estuve con él, a él no le faltaba ni chorizo, ni morcilla, ni dinero. Ahí, la taquilla de él era la más solicitada, no porque hubiera chicas en bikini, no. Es que él le surtía de bien. Claro, de todo. Pues cómo iba a querer, lo surtía, es que de todo, de mujer, de abrigo y de todo. Eso sí, que o veía ahí los fines de semana, ¿no? Por lo tanto, los fines de semana, cuando me daba cuenta, era jueves y viernes, ya me lo veía allí con la espina, con el espino, se llevaba el espino y no cargaba. Ya, ya, ya. O con un amigo que tenía allí, también de Saluca Barrameda, lo traía en la moto. O sea, que casi hiciste la mil y a la paz. Lo pasamos divinamente. No, se nota, además, tú viendo la foto, una risa y las anécdotas, porque te la sabes. Yo divinamente con él y él conmigo. Yo sabía cuando venía temprano para verme, como si tú sabes que los novios se pasan ahora muy pronto. Eso sí, es verdad, oye. El pobrecito después que se iba, como se iba ya, bueno, no se iba tan caliente, pero se iba medio caliente, ahora allí lo terminaba de calentar porque tenía que saltar la tapia. Llegó a ver a la novia y resulta que a la novia le dieron las paperas. ¿Y qué le decías tú al novio? Pues llega a los ocho meses y llega a mi casa y, claro, yo no salía. Y esperando y esperando y me encuentra que estoy con las paperas. Bueno. Y, claro, yo no me quería rimar mucho porque se le fueran a pegar. Lo pasé muy mal. Y él quería no pegarse, él quería, vamos, tatuarse a ti. Y yo no me quería rimar, pero lo pasé muy mal porque era, vino una vez nada más en 16 meses. Qué mala sombra, ¿no? Lo pasé muy mal. Pero bueno, novio desde siempre y marido y nacer ahora y tan felices. Con 13 años me no vié y tenía 16 también. Ya ves, yo estaba en el colegio, me esperaba a la puerta del colegio. ¿Toda la vida? Toda la vida. Pero una historia y una experiencia maravillosas. Y ahora yo quiero hacer algo, vamos a ver. Siempre se ha dicho, el paso por la mil y el servicio militar vale que venga hecho un hombre, pero empiezan, sí, lavando, limpiando la letrina o pelando patatas. ¿Os tocó alguno de los tres? A mí sí me tocó, pero había una máquina que la tenía una máquina. Ah, a ti no te tocó. Pues a ti te va a tocar ahora mismo. Adelante porque los tres van a tener que pasar la operación pela patatas. Pela patatas, tenéis 40 segundos y el tiempo comienza ya. Oye, mira que se han tirado a la piscina, 45 segundos, ahí. A ver, cuidadito, no, quitarle mucha carne. Venga, animadlo, animadlo. Venga ya. A ver cómo pela las patatas estos tres sombrados que nos han regalado, nos han traído. Esta papa es nueva, ¿eh? Dice que esta papa es nueva y que cuesta más pelarla. No le quitéis mucha carne que tenemos que dar de comer al regimiento. ¡Ay, soldados, qué mala vida me dais! Algunos pelan patatas, dice nuestro público, que algunos pelan patatas hoy, porque lo hacen muy bien. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Únito el día! Bueno, actualmente, actualmente, ¿quiénes peláis, papa? ¿Actualmente? ¿Actualmente? Sí. Yo no, pero ninguna, ¿qué quiero que te diga? ¿Tú no, José Luis? Yo alguna cuando me toca de hacerme de comer para mí. Ah, ya, ya, una y media. Sí. Le has quitado mucha carne. Sí, sí, sí. Vamos, bueno, puesto ahí. Bueno, fíjate, es que vamos a ver, Paquito, vamos a ver. Tú dos enteras, ¿no? Y... Dos y media. Sí, dos y media. Por tanto, ha ganado nuestro tercer soldado. ¡Qué alegría! ¡Qué bien lo tiene enseñado! ¡Gracias!